Luego de que quedaran en suspenso la admisión de las solicitudes de siete agrupaciones que buscan vivir de las prerrogativas al constituirse como partidos políticos, el viernes finalmente cuatro pasaron el filtro del ITE y con ello ahora suman 14 organizaciones que tienen luz verde para celebrar asambleas constitutivas. Solamente tres, Convicción Democrática, Vía Democrática Activa de Tlaxcala y la asociación civil denominada Metamorfosis Unidos se quedaron con las ganas. Tienen de plazo hasta agosto para que las organizaciones hagan las asambleas municipales y distritales con una asistencia mínima, dice la ley, de 0.26% del padrón electoral de cada demarcación. Algunos marrulleros, como los de Encuentro Solidario, los conocemos. Aprovechan los recovecos legales y el uso de la clientela de otros para obtener su registro. Nada nuevo con Garrido y compañía. Van por tercera ocasión a la aventura de tener un partido, el mismo que ha sido repudiado en las urnas y de ahí la pérdida de sus registros anteriores. Otros, como los de Renovemos Tlaxcala, de Santiago Cecín, apostaron alto. Aunque en su momento dijeron que no romperían el cordón umbilical del PRD, hace un par de semanas su capital político fue sacado del sol azteca, entregaron la Secretaría General y otras carteras, incluso el líder nacional vino a validar los nuevos nombramientos que son producto de un pacto con un sector del extinto Partido Socialista, al instalar a Patricia Centeno como personaje cercano a Rosalía Péredo, a instalarla precisamente en la Secretaría General, segundo puesto de mayor nivel dentro de la estructura del PRD. Y en eso de los altimbanquis, también siguen en el proceso los del Partido Progresista Popular, presidido por el exdirigente PRDista Salvador Méndez a Cametitla, así como el Democracia Participativa por Tlaxcala, donde está otro exdirigente local, en este caso del PRI, Arnulfo Arevalo Lara, apadrinado por los menas. De los dos anteriores, sus pasos por las dirigencias partidistas fueron sin pena ni gloria. Tuvieron pobres resultados electorales, no destacaron ni por su liderazgo, menos por su voz. Fueron grises, al igual que cuando fueron diputados por las mismas siglas de las cuales se sirvieron para ocupar cargos y puestos. Del resto de los aspirantes a partidos hay poco de qué hablar, no representan ni opciones novedosas o de avanzada en el plano político, son más de lo mismo agrupaciones carentes de identidad y liderazgo social. Por cierto, los actuales partidos políticos de igual forma poco aportan a la vida democrática, hay que desuilo, a la oposición o al desarrollo social. La chiquillada, la mayoría rémora de los partidos en el poder, que lo mismo estuvieron con el PRI, que con el PRD, el PAN y ahora con Morena. Simplemente viven de los jugosos acuerdos que hacen en campañas donde ofrecen un puñado de votos para permanecer en la ubre de las prerrogativas. Le dejo mi comentario.